Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Enfoque Social, una mirada real sobre la Argentina profunda, educación, salud, vivienda, adopción, políticas públicas y responsabilidad social empresaria. Con la conducción de Sergio Solón. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva entrega de justamente este programa que dimos llamar Enfoque Social. Enfoque Social, ni más ni menos, creo que realmente su nombre lo dice todo, ¿no? Por ello tratamos aquí, concientizamos, todo lo que pasa en la Argentina profunda, lo que por ahí no todos los productores, productores, periodistas, van a decir o se van a animar a decir. Pero esto no es a favor ni en contra de nada ni de nadie. Esto no es buscando pseudos comentarios de pseudos periodistas, aunque tengan el carnet de periodistas, de periodistas militantes de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo. Esta búsqueda, tal cual todo lo que yo tengo la suerte de conducir y de producir, esto tiene que ver con una búsqueda solamente para concientizar y pensando siempre en lo mejor para cada argentino, para cada argentina y para la humanidad toda. Por eso, dentro de las problemáticas humanas que este espacio le toca muchas veces dar a conocer la información, sean primicias o no, sea el hecho de concientizar, y para concientizar no solamente a una sociedad, sino muchas veces a nuestra clase política y empresaria. Cuando decimos clase política y empresaria podemos estar hablando en materia de salud también, podemos estar hablando de acciones, de todo lo que tiene que ver con un ministerio de salud de una provincia, como la provincia de Buenos Aires, o a escala nacional de todo nuestro país. Podemos estar hablando también de hacer concientizar a un empresario de la industria farmacéutica, ya que estamos hablando, insisto, del tema de salud. ¿Por qué? Hoy vamos a tocar todo lo que tenga que ver con los inconvenientes, los inconvenientes reitero, que trae aparejado como consecuencias y derivaciones de una distracción en lo que tiene que ver el manejo de las otras enfermedades. Aquí hago referencia, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con las faltantes de drogas o de remedios oncológicos, por causa de la distracción o de prestar toda la atención política y ministerial a solamente lo que tenga que ver con el COVID-19. Bueno, pareciera que como políticamente garpa, como dicen los muchachos, a nivel vulgar, si se me permite el término, hacer y hablar y solamente estar gestionando a través de lo que pueda ser todo lo que tiene que ver con el llamado COVID-19 o coronavirus, como ustedes quieran. O todo lo que tenga que ver con esta pandemia, que ya les dije, que había que hacer cosas, había que concientizar algún tipo de aislamiento, pero esto es una pseudo-pandemia. Tampoco tendríamos que estar meses y meses encerrados todos los argentinos, mientras en otros países, haciendo un aislamiento inteligente y no poco inteligente, con otro tipo de flexibilización y de responsabilidad individual, familiar, grupal y social, tuvieron mejores resultados todavía que nosotros. No es que no hemos tenido buenos resultados y que no vamos a tener buenos resultados. Había que hacer cosas, se lo hizo, se lo está haciendo, se lo seguirá haciendo ya tiempo, pero el tema es de qué manera y cómo en el mientras tanto. Y allí entró a jugar el oportunismo político, no solamente a escala mundial, con mega y multimillonarios, con sus fundaciones detrás de grandes objetivos para mantener sus fortunas o seguir compitiendo por esto de quién es más que Dios. Está el que va a cobrar los pasajes aéreos para llegar a Marte en una nave espacial, ya hubo una prueba de la NASA en plena, justamente, aislamiento y preocupación del coronavirus en el mundo. Van a estar los otros, si la inteligencia artificial o el 5G, qué consecuencias trae y si esto o las vacunas en realidad es para curar esto o para evitar otro tipo de cosas de esos nuevos negociados y adelantamiento de un modo pero que puede perjudicar a la salud del otro. Y entonces te cuentan un cuento que no es, te provocan una psicosis que no es, donde muchos periodistas de distintas cadenas y empresarios mediáticos obviamente fueron también, no por voluntariado precisamente, sino quienes formaron parte de esta estrategia mundial junto a la Organización Mundial de la Salud que un momentito, la Organización Mundial de la Salud ha perdido muchísima credibilidad, muchísima credibilidad a partir de ahora con grandes sospechas de grandes cosas. Fíjense que, por ejemplo, los asintomáticos decían que contagiaban. Acaba de decir en un congreso internacional, la Organización Mundial de la Salud, que los asintomáticos ahora no contagian. Digo, no les queda otra porque se va solucionando de a poco en todo el mundo y entonces ahora dicen la verdad. ¿Por qué no la dijeron al principio? Recién se enteraron que un asintomático en definitiva o la mayoría de las veces un asintomático no contagia. Es llamativo, es muy llamativo, insisto, todo esto. Por eso hasta yo le diría, tomándome la osadía de esto de en honor a la verdad y de tratar de correr el velo de las verdaderas intenciones y de todo lo que hay detrás de todo esto a escala mundial y luego en el furgón de cola del mundo, el aprovechamiento local también de la política de quienes hoy le tocan gobernar en nuestro bendito país. Yo ya le podría decir, hasta me atrevería a decirle en esta misma radio que obviamente con justa razón en un principio se hace un spot donde se dice todos los días y se repiten las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Yo hoy diría, son las recomendaciones para cuidarse, pero directamente sacaría que estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud porque insisto, ha perdido una credibilidad realmente llamativa y va a estar bajo investigación en muchos países por distintos motivos. Así que que nos elijan para probar vacunas a modo de como pasa con los ratones en un laboratorio y acá lo van a vender en el relato como una gran oportunidad y como que es un elogio a escala mundial. No, no es un elogio a escala mundial, es exactamente todo lo contrario. Elijen justamente en los países menos desarrollados para probar determinadas investigaciones. Total, si pasa algo, obviamente no va a haber cómo comprobarlo. Digo, en el caso de que alguien sea perjudicado en su propia salud por hacer una prueba de algún tipo de vacuna. Hay un médico, que en este momento no recuerdo, pero bastante mediático aquí en la Argentina y con esto termino justamente la editorial del día para dar lugar a nuestros invitados. Decía, hay un médico muy prestigioso y mediático a la vez, no me sale, no me recuerdo en este momento su nombre, que dijo que me llama la atención con lo que hicieron las vacunas en la historia de la humanidad y nombró todas las vacunas y todas las enfermedades que curó con justa razón. Dijo, me llama la atención que haya gente en contra de la vacuna. Bueno, quiero decirle a este doctor, que a lo mejor un día lo puedo invitar a este mismo programa o a otro de mis espacios, que la gente, la gente no está en contra de las vacunas en sí, doctor. Lo que la gente está sospechando es lo que puede haber detrás de todo esto o detrás o dentro de una misma vacuna. Entonces quiero, ante un hombre prestigioso de la medicina, inteligente y demás, le pido que en honor a la verdad diga totalmente la realidad y la verdad, no porque él la sepa o no, me refiero a que se dé cuenta precisamente que no es que la gente está en contra de una vacuna determinada, sino en que esta vacuna quizás trae detrás negociados de una inteligencia artificial, de un 5G, que otros no traen, que otras vacunas, no había ese riesgo y por eso la gente sospecha. En una encuesta, y con esto sí finalizo, que hizo la Agencia Real Política, justamente se habló de todas las teorías conspirativas, las que pueden ser verdad y las que no pueden ser verdad, o las que en parte pueden ser ciertas y en parte no. Quiero aclararles que esa investigación de la Agencia Real Política, una de las agencias que más ha crecido del ámbito privado, justamente en la República Argentina y reconocida a nivel internacional, más del 50% de los argentinos que van perdiendo el miedo a la psicosis en general, sospechan que esto no es lo que parece, que esto no es exactamente como se lo presenta, no solamente en el mundo, sino también en nuestro propio país. Y quiero decirles también que los dos partidos existentes en los Estados Unidos, sus votantes, tanto del partido reinante hoy, Donald Trump, como quien quieren, obviamente el partido de un Obama, por decirlo así, que quieren derrocarlo a Donald Trump, entre los votantes también han habido encuestadoras que han hecho encuestas donde los resultados dictaban que también la mayoría, un 44% en un partido, el partido de los votantes de Donald Trump, y un 34% en el partido contrario de los Estados Unidos, también sospechaban de teorías conspirativas que esto no era lo que parecía. Así que no es un caso argentino, no es un caso de una investigación solamente que presentó Real Política, con quienes han hecho el estudio concretamente, sino que, y lo ha publicado, sino que esto no es una locura pensar así. Por eso le digo a este médico que la gente no está en contra de la vacuna o de una vacuna de por sí o en sí, sino de lo que puede conllevar, o lo que, perdón, de lo que conlleva precisamente esto de lo que puede haber detrás de todo este gran negociado y de esta gran mentira para un nuevo orden mundial. Para pocos, como siempre. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida, porque vamos a tocar un tema realmente llamativo, ¿no? Que pueda pasar en la República Argentina, pero bueno, son las cosas que pasan y forman parte de la realidad. Por eso le doy la bienvenida al doctor Elías Badalassi. Elías, bienvenido a Enfoque Social, Sergio Solón, te saluda muy buenos días. Hola Sergio, muy buenos días también, lindo día, la verdad, gracias a Dios. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, gracias a Dios. Trabajando como siempre, como siempre en plena pandemia, digo, sin parar, pero bueno, gracias a Dios podemos continuar con los programas en adelante. Bueno, ya vamos a estar enseguida hablando de toda una problemática que hace a la República Argentina y que hace a la Argentina profunda, que no siempre la gente se entera o no siempre se entera. También quiero darle la bienvenida a Tamaris Milena de Fernández, que ella es justamente familiar, hija, su madre, es de la que vamos a hablar en el tema concreto, de un caso testigo, de una persona que, bueno, obviamente necesita un tratamiento oncológico prolongado y de ese tema vamos a estar hablando de la faltante y todo lo que ocurre. Tamaris, bienvenida a Enfoque Social, aquí a Radio Conexión Abierta. Muy buenos días, Sergio Solón, te saluda. Hola, buenos días Sergio, buenos días doctor Badalassi. Muchas gracias por darnos este espacio. No, por favor, estamos para eso. Bueno, a ver doctor, vamos a empezar por el principio, porque recuerdo que también ya hemos hablado en otro programa mío hace no mucho tiempo, unos días atrás, ni más ni menos, en Radio Real Política de La Plata, donde lo que quiero retrotraer, porque han pasado cosas a partir de allí, de aquel reportaje, donde ustedes hicieron, vamos a comenzar por el principio para que la gente hoy lo comprenda, es decir, ustedes realizaron una presentación ante el Banco de Drogas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue el motivo? Sí, sí, bueno, gracias por el pie, Sergio, y por la posibilidad de hablar, porque aprovecho para decir, muchos medios parecieron que tienen miedo de tocar estos temas, o de desviarse al menos de la línea de hablar de pandemia y todo lo que es. Pero bueno, realmente muchas gracias. Nosotros hicimos una presentación oficial ante el Banco de Drogas, A ver, Elías, discúlpame, porque yo te escucho un poco entrecortado y lejos, a ver si podemos hablar más fuerte. Damaris sale perfecto, por lo que pude escuchar en un principio. A ver si podemos alzar la voz para que se escuche de mejor manera. A ver, no, se escucha lejos. A ver, voy a hacer una prueba con un micrófono. Perfecto, bueno, mientras esperamos, a ver si Elías Badalasi puede mejorar la calidad de sonido para que se comprenda todo lo valioso, obviamente, que está a punto de decir. Damaris, quiero preguntarte, bueno, es tu mamá, ¿no?, la que padece justamente algún tipo de cáncer. ¿Qué problema tiene concretamente mamá? Sí, mi mamá, desde el 2013, le diagnosticaron leucemia meloide crónica, por lo cual tiene que hacer un tratamiento. El medicamento es Imatinib 400. Tiene que tomar una vez por día. Es una toma diaria. Estos siete años recibe la medicación. Ella se está atendiendo en el hospital Eva Perón, que es el Aztex, está en General San Martín. Y la forma de la entrega es que ella entrega la receta y a los días recibe la medicación. Es contraentrega la medicación. Contraentrega de la receta. Bien. Y la última vez que la presentó fue en marzo. Y nunca la llamó, o sea, ella llamó al hospital para ver si llegó la medicación o llegaba, llamó al Banco de Drogas de la Plata. Le decían como que la receta estaba autorizada, pero que no sabían qué pasaba. Ahora, las últimas novedades es que dijeron que las recetas no están ingresadas al sistema. Y además hay faltantes de mi... Claro, directamente. Ahora ya no están ingresadas ni siquiera las recetas. No, por lo cual tuvo que volver a pedirlas al médico. Entonces, no sé qué va a pasar, porque estos meses no las recibió. Son dos meses enteros que no recibió la medicación. Entonces, bueno, volvió a entregar una receta porque es como que no te van dando todas las recetas el médico. Pero bueno, le dio la receta y vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que también dicen que hay una faltante de medicación y eso depende del Banco Nacional de Drogas. Claro, claro. Increíble, ¿no? Increíble que estas cosas pasen. Por eso digo, pareciera que la política tuvo un olvido entre tanto atender lo otro porque hace más a lo que les pueda pasar en su propio futuro político, elecciones a futuro y demás, pusieron toda la carne en el asador para todo lo que tenga que ver con el COVID-19, más allá de lo grandilocuente que sea o no, o que se lo presente como grandilocuente o no, y evitaron, o no pudieron evitar, o no pudieron pensar en que se iba a generar una distracción de tal modo que iba a haber una faltante y en donde primero parece que defendemos la vida y la salud de una manera de los argentinos, pero resulta que la estamos descuidando de otra manera. Entonces, al final, claro, pero es como que si alguien fallece por otra enfermedad, es como que no va a ser tan importante que si está en la lista o no va a estar en la lista de COVID-19. Entonces, pareciera que políticamente es como que lo otro pasó a ser secundario y terciario. Esa es la sensación que uno tiene. A ver, doctor, si pudo solucionar, a ver si lo podemos escuchar mejor. A ver, cualquier cosa decime, Sergio, si no vuelvo a salir y probamos. Ahí parece que está mejor, ahí está con claridad, doctor. Arranquemos por ahí. Entonces, ustedes realizaron, comencemos entonces, más allá de lo comentado por Damaris, ¿cómo fue y cuándo hicieron una presentación ante el Banco Reitero de Drogas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, perfecto. Bueno, como Damaris dijo, esto es el caso de una señora paciente con una enfermedad grave, como es la leucemia. Es un tipo de leucemia en particular que es crónica, que necesita de la mantención prolongada de este tratamiento para poder mantener estable a la paciente, para que esta leucemia no le afecte a su salud en profundidad. Entonces, bueno, lo que ocurrió es que nos enteramos que desde marzo de este año comenzaron las faltantes, casualmente desde el inicio de la cuarentena en Argentina, y ahí se empezaron a hacer ciertos reclamos. El último, el formal que se hizo, fue el jueves, si no me equivoco, de la semana pasada, nosotros tuvimos una entrevista el sábado que pasó, bueno, tres días antes, hicimos una presentación formal ante el servicio específico del Banco de Drogas, dependiente del programa que hace para este tipo de casos del Ministerio de Salud de la Provincia, de Buenos Aires, y esta presentación lo que aclaraba era de que en atención a la faltante de la entrega, pese a haber presentado en su momento la receta de la fecha de marzo, bueno, los intimamos a que en dos días brinden una respuesta sobre cuándo iban a entregar este medicamento bajo percibimiento de iniciar alguna acción legal pertinente, como podría ser la acción de amparo, que hoy en día sigue latente. Lo que yo dije la vez pasada en la entrevista anterior es que sería muy injusto, digamos, poner a toda una familia en un juicio para moverse en hacer algo que el propio Estado ya tendría que hacerlo. Así que bueno, eso fue lo que hicimos y eso fue donde nos quedamos la semana pasada. Luego, el mismo sábado, luego de la entrevista, tuvimos una respuesta de parte de este Banco de Drogas que nos requirió, en cierta forma, varias recetas desde marzo en adelante diciendo que ellos no las tenían directamente, decía que a ellos no les había llegado nada. Entonces, bueno, yo lo hablo con la paciente y le digo, anda al hospital, habla con la gente que los entrega, porque acá hay como varios intermediarios que trabajan en el medio. Entonces le digo, habla con la gente que los entrega a ver qué pasó y bueno, contame así puedo dar una respuesta. El lunes, si no me equivoco, pudieron ir al hospital, pudieron encontrar a esta gente, al menos el lunes fue cuando pudieron tener una respuesta donde les dijeron que ellos habían mandado todo, le mostraron la última receta que había sido creada por el médico, que era de marzo, que tenía fecha de autorización, de entrega incluso para abril, y que no tuvieron luego respuesta desde La Plata, que es donde está el Banco de Drogas Provincial. Entonces ahí le explicaron a la paciente que bueno, esto se maneja con contraentrega, desde marzo no volvieron a hacer nueva receta porque desde La Plata no les volvieron a llevar ningún medicamento. Entonces es como que se convirtió ahí. Entonces ahí se tuve que hacer una nueva respuesta al Banco de Drogas diciéndoles cómo es esto, porque nos están pidiendo nuevas recetas, pero la anterior todavía no la entregaron. Entonces bueno, les hice una nueva intimación. Ahí me respondió otra persona y me dijeron que el problema que están teniendo ellos es la faltante de medicación en términos generales de lo que corresponde a este programa de Banco de Drogas Provincial. Y que no nos querían pedir nuevas recetas, pero que tienen un problema burocrático ellos, que es que a los 60 días la receta caduca. Entonces ya la de marzo, si bien no la pudieron entregar, ya la de marzo es como que los trámites están prácticamente perdidos. Lo cual es un problema. Y nos dijeron traten de conseguir recetas más actuales, así movemos ahora el avispero sobre estas y elevamos el pedido al Banco de Drogas Nacional. A ver si ellos las pueden entregar. Así que bueno, eso es lo que quedó. Ahora doctor, discúlpeme, porque está claro que tiene que haber un contralor en todo sentido de la palabra. Por eso está claro que, y está bien, que en momentos convencionales, o llamémosle normales, las recetas caduquen con una fecha determinada. O sea, 30 días, 60 días, como usted acaba de mencionar. Ahora digo, la burocracia también juega en contra de la salud de las personas, porque ahora estamos en una excepcionalidad y no es culpa de la enferma que precisamente pasa en este tipo de cosas, o de sus familiares, o de usted, siendo que usted es el patrocinante y es su cliente. Entonces, yo lo que digo, es que cómo no se puede exceptuar en estos momentos de esto de tener que hacer otra vez por el tema de la fecha, cuando en realidad es un problema vinculante a el gobierno nacional, o propiamente dicho, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los que no hicieron las cosas en tiempo y forma, o distrajeron las cosas, y de esa manera no están pudiendo hacer el mecanismo, aceitar el mecanismo que necesita la paciente, porque sigue pasando los días y la persona necesita la droga. Por eso, Damaris, te quería preguntar, ¿cómo es esto? ¿Esta medicación que tu mamá la toma diariamente? ¿Cómo es el mecanismo de la utilización del remedio que necesita? El tratamiento es bastante cómodo, porque es una pastilla que tiene que tomarla con abundante agua una vez por día, o sea, como que es re práctico, gracias a Dios no tuvo que pasar por... Es una pastilla de quimioterapia, pero no es el tratamiento invasivo como es la quimioterapia y las consecuencias que tiene. La verdad, ella lo está tolerando muy bien, el tratamiento lo está haciendo bien, porque de vez en cuando se va haciendo estudios y el médico está muy contento por los resultados, porque le está funcionando, porque ella ya ahí en la sala de espera, en el pasillo del hospital, hablando con otras personas, esa medicación, el cuerpo la rechazaba, no la hacía bien, y gracias a Dios a ella la está haciendo bien. Y la verdad que es bastante sencillo, es tomar la medicación y ya está, ella se siente bien, puede hacer las cosas de la casa, como casi una vida normal, tomando la medicación. El médico le dijo que ella no se preocupe, porque a veces ella le pregunta si en algún momento va a cambiar la medicación, o si va a cambiar la dosis, o cómo va a seguir el tratamiento, y el médico le dice que ella lo único que se tiene que preocupar es de todos los días, de tomarse una pastilla. Y entonces, si la única preocupación es tomarse todos los días una pastilla, ahora que no la entregan, ¿qué pasa? Eso genera ansiedad, tristeza, angustia, desesperación, porque lo único que puede hacer ella es tomarse esa pastilla. Y es una pastilla muy cara encima. No, no, te quería, te quería, disculpame, que justamente yo quería hacer hincapié en esto, porque justamente un paciente con una enfermedad de tipo crónica de esta índole necesita tener justamente, no un distrés, decimos estrés, pero en realidad el estrés es positivo, está mal dicho, como todas las cosas que la gente no está bien informada y la repite como el otro. Pero digo, es un distrés, lo que causa el efecto contrario a lo que necesita justamente, o lo que tenga que ver con la tranquilidad. Su seguridad de hoy, a nivel salud y a nivel vida, es la pastilla. Entonces, por eso digo, llama la atención que vengan burocráticamente, porque le dicen al doctor, por lo que dijo el doctor, tenemos este tema burocrático y vamos a hacer hincapié en esto, pero ¿por qué ya no lo hacen? ¿Por qué siempre es hacia adelante? ¿Por qué tiran hacia adelante? Si la persona necesita diariamente eso, esto tiene un vencimiento de 60 días y van 65, bueno, acá hay que hacer una decepción, porque si no, hasta que esto vaya, venga, se envíe, más días todavía, y la persona está esperando, la persona no debe ni puede esperar. O sea, esto es lo llamativo de la política, de la comodidad y la burocracia, pero también la ley del menor esfuerzo que tienen la mayoría de los argentinos, que están cobrando sueldos de los que aportamos, ¿no? Los que aportan mucho, medianamente, o poco no importa, pero aportan. Es llamativo, es llamativo, es una persona que necesita sí o sí esto, es su bastón de vida, y hay otras personas que no toman conciencia. Entonces, por eso digo que realmente es muy, pero muy llamativo. Damaris estaba por hablar del precio, por eso le quiero preguntar al doctor directamente, esta es una droga seguramente muy costosa, es más para los bolsillos argentinos, ¿no? Que la mayoría, obviamente, entre una crisis y otra, siempre está flaqueando, así que me imagino que es una droga que, ¿cuánto cuesta esto en el mercado, doctor? Sí, sí, tal cual, es como vos decís, y dejame hacer la aclaración de que esta paciente no tiene obra social, no tiene mutual, no tiene PAMI, o sea, se tiene que atender en hospital público, tiene una certificación negativa de ANSES, lo cual acredita que en realidad no tiene ingresos como para poder considerar dentro de alguna clase media o alta, sino que estamos hablando clase media baja, si se quiere decir, y que no tiene la posibilidad de pagarlo. Pero aún así, suponiendo que tuviera, que no es eso, pero aún así, el precio seguro hemos buscado, hay una página confiable que se llama preciosderremedios.com.ar, es hoy en día actual precio actualizado en pesos argentinos de 173.000 pesos, la caja de 30. Acá Damaris estaba diciendo que la caja de 30 le dura 30 días, le dura un mes, porque tiene que tomar uno por día. O sea, por mes, el precio exacto son 173.000 pesos, 589, con 18 centavos. Una locura. Realmente una locura, sí, es algo imposible de pagar. La otra vez estábamos haciendo el cálculo diario, y es la suma, ni siquiera es para mencionar, es imposible de poder mantener, y menos con la situación económica que está viviendo esta paciente. Entonces, en ese sentido, es algo que llama mucho la atención, como vos decías, el tema de la biocracia, y es algo preocupante, realmente. Después, dentro del punto de vista práctico, uno, lamentablemente, tiene que seguir insistiendo, tiene que ir moviéndose, yo en parte conozco esto de los tratamientos, en realidad de los trámites burocráticos, y sé que a veces el propio sistema te rechaza, si algo no cumple, o vuelve rechazado, o ya llega rechazado. Pero, realmente es así como vos decís, tendría que actuar de una manera distinta, con mayor empatía, con mucha mayor rapidez, no puede ser de que, si falta una caja, ya no toma dentro de un mes, y tengan que pedir nueva receta, porque pasaron dos meses, entonces, no nos las acepta. La verdad que es una locura. La verdad que sí. Doctor, tenemos que hacer la pausa, les recuerdo a todos, que estamos con el doctor Elías Badalassi, y también con Damaris Milena de Fernández, que es hija, justamente, de este caso testigo, una mujer que no tiene todos los recursos, bueno, hay que ser multimillonario, para tener todos los recursos, que se necesitan en una situación así, y no depender, o no tener ningún tipo de asistencia, de un estado nacional, provincial, o municipal. Realmente no es la situación, no, de la paciente, sino del 85, 90% de todos los argentinos. Les pedimos a nuestros invitados, que se queden ahí, porque ya tenemos que hacer una pausa, cuando son las 11 y 30, en la República Argentina, y vamos que venimos. Enseguida volvemos con más Enfoque Social, una mirada real sobre la Argentina profunda. ¿Sabés qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, también conocido como CUSICVA, y es la entidad que nuclea a más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad. Consultá siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSICVA. Ladrillos, la inversión más sólida y confiable, ayer, hoy y siempre. Invertir es posible, con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado. Es un consejo de CUSICVA, el Colegio Profesional Inmobiliario. Todas las voces, todas, en Enfoque Social, con la conducción de Sergio Solón. ¡Gracias! 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 Estás escuchando Enfoque Social, con la conducción de Sergio Solón. ¡Gracias! 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 solucionamos detrás, y haremos detrás de lo que ellos necesitan! y también con puntos suspensivos y si quieren puntos suspensivos y con paréntesis, también es lo que la política criolla necesita, obviamente no pasa muchas veces por el bienestar, la mayoría de las veces por el bienestar de las personas. pero lamentablemente es lo que hay, tenemos que lidiar con eros, y por eso Enfoque Social nació para denunciar en el buen sentido de la palabra, para denunciar en el buen sentido de la palabra es para solucionar, concientizar y no ir en contra de nada ni de nadie así que que nadie se defienda excesivamente por todo lo que tratamos aquí en Enfoque Social, todos los jueves de 11 a 12 en Radio Conocción Abierta porque esto es para la gente, solamente para la gente, no somos candidato a nada por suerte, así que cuando digo eso me refiero, no tenemos intenciones políticas para nada el agradecimiento como siempre para CUSICBA, el Colegio Único de Corredores y Poderarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que apoya este programa igual que Wima Propiedades, que Subicón también que Gabriel Torres Propiedades, que Mi Alquiler para el Rotary Club Montserrat para Premium Group Garantías de Alquiler porque nuestra firma vale el agradecimiento para todos ellos todos estos sponsors que apoyan la primera temporada de Enfoque Social aquí en Radio Conocción Abierta, les recuerdo que estamos con el doctor Elías Badalassi cuya es el patrocinante de una, justamente su cliente es una persona que está padeciendo un tipo de leucemia y que también estamos con Damaris Milena de Fernández que es hija precisamente de dicha persona damnificada por la burocracia argentina y también de la provincia de Buenos Aires con el tema de su remedio hace dos meses que no tiene su medicación interrumpida está su medicación, su tratamiento en este caso siendo que es una enfermedad un tipo de cáncer y un tratamiento crónico realmente llama poderosamente la atención y quiero decirles que hasta el Instituto Fleming en algún momento hizo algún comentario su director acerca de situaciones como esta quiero decirles que hay situaciones que nadie se va a enterar yo por suerte tuve la posibilidad de enterarme de este caso de esta familia concretamente al tener el contacto con el doctor Elías Badalassi que me trajo el caso y también hay otras situaciones pero quería preguntarle directamente al doctor Badalassi si él tiene conocimiento también de que existen otras situaciones semejantes o parecidas con este corte por burocracia por desatención porque hoy lo que vale a nivel político es solamente hablar y relatar a través de la comunicación de todo lo que tenga que ver con el COVID-19 y pareciera que las demás enfermedades desaparecieron de pronto no existen más ni los tratamientos ni los enfermos ni nada solamente la vida y presentarse como el héroe de la situación de salvar vidas y demás pero resulta que se está desconociendo y no tiene prensa justamente este tipo de situaciones usted doctor conoce otros casos vinculantes a este a esta paciente a esta clienta en este caso cliente suyo si 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 te cuento aprovecho para hacer la mención porque pude hablar con un abogado especialista sobre estos temas que él trabaja a fondo yo siempre lo menciono yo soy abogado en realidad laboralista y provida de corazón y nos hemos conocido en esa lucha pero en realidad bueno he tratado de buscar algún profesional que nos pueda orientar que nos pueda decir cómo son las cosas que ya que ya conozca el tema a fondo y bueno una amiga me lo pasó lo menciono porque la verdad que nos ha ayudado mucho el doctor Albor esos son los datos que tengo por si alguna persona lo conoce o si llega el mensaje a él lo agradecemos realmente y él me contaba de que esto lamentablemente es algo que se está dando a conocer cada vez más hay muchas personas que están pasando por la misma situación de faltantes de medicamentos lo que ocurre muchas veces es que no siempre tiene que ver con el banco de drogas de la provincia o sea hay un faltante de medicamentos que se está generalizando que está pasando con reclamos al PAMI que está pasando con reclamos a diferentes obras sociales y que está pasando también con reclamos al banco de drogas nacional que es en cierta forma el último responsable de todo esto y quien debería acomodar la situación pero realmente sí perdón realmente sí está pasando él me ha informado de que tiene un caso espejo prácticamente un caso totalmente similar y él ya está accionando está un poco más avanzado pero realmente están dentro de estas mismas medidas de hay faltantes hace meses que no se entrega hay burocracia por medio algunas veces no responden algunas veces sí y eso es lo lo preocupante ahora yo simplemente quiero hacer una mención aparte no tiene que ver específicamente con esto pero sí tiene que ver por cómo la cuarentena la pandemia en sí ha tapado otras situaciones yo tengo un amigo que es médico que se encontró con una familia en situación de calle y la asistió esto lo menciono simplemente mientras la legislatura porteña estaba haciendo un debate de comisiones adentro afuera había una familia en situación de calle pasándola mal en plena cuarentena sin un hogar sin un lugar y la mujer embarazada aparentemente a punto de dar a luz bueno este médico habló con la policía entre todos la llevaron con un patrullero y ahora está toda la familia en el Argerich porque tampoco tienen otro lugar para moverse y esto es lo que nos muestra lo primero lo vulnerables que somos los manipulables que somos y como la pandemia y la cuarentena en términos generales está siendo útil políticamente si se quiere vaya a saber uno para qué pero bueno está siendo útil y en ese sentido está tapando y dejando de darle importancia a otras cuestiones de salud en términos generales que nosotros siempre decimos protegemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural todas las medidas no, hace bien hace bien doctor en dar este caso y fíjense esta es una demostración más que acá no hay ni pseudo ideologías ni ideologías ni ningún interés esté detrás con solo correr el velo no es de quien les habla y esta es una demostración más por eso puede hacer también estas denuncias si se quiere el doctor Elías Badalassi con respecto fíjense ahora a el gobierno de este caso Juntos por el Cambio aquí de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad autónoma de Buenos Aires hoy hacemos referencia obviamente al gobierno nacional Alberto Fernández Cristian Fernández de Kirchner y equipo o a Axel Kicillof el gobernador y si se quiere la vicegobernadora que está bastante borrada en los medios en esta situación de crisis hablo de la señora Magario como vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires aquí está la demostración en este mismo espacio que podemos hablar a favor o en contra de cualquier gobierno porque en realidad no estamos a favor o en contra de nada ni de nadie aquí esta es la demostración una cosa es no decirlo otra cosa es simplemente decirlo y otra cosa es la demostración propiamente dicha nosotros no somos partidarios solamente solamente quien les habla es partidario de vivir partidario de vivir por eso podemos hacer ver y concientizar remarcar dónde están los verdaderos defectos porque las consecuencias las derivaciones son para las personas que después si les pasa algo en caso extremo nadie se está por hacer cargo de la situación se van a lavar las manos al modo de poncio pilato como dice la biblia de la mejor manera posible por eso también quería preguntarle doctor a ver esto según lo que contó Damaris la hija de la damnificada y según lo que seguramente le contó su cliente y toda la familia digo a ver los familiares de la damnificada esto comenzó a pasar solamente desde marzo de este año tienen conocimiento de ello o usted tiene conocimiento una vez que tomó el caso digo tiene conocimiento de que esto haya pasado otros años también o solamente comenzó a ocurrir ahora si si la verdad que si es lamentable pero aprovecho para hacer una mención en relación con lo que decías anteriormente y tiene que ver con esto en la respuesta nosotros ninguno o sea ni yo como abogado ni esta ni esta familia lo sabemos porque lo hemos chequeado ningún tipo de vinculación política con ningún partido o sea que este mensaje es un mensaje de salud puro como vos lo estás diciendo con ningún otro fin no es que queremos halagar un partido más que otro ni hacerle lío para decirlo de la mejor manera posible en este horario a nadie en realidad nosotros lo que buscamos es justicia salud protección a una vida así que eso también prefiero dejarlo aclarado ahora en relación a tu pregunta si lamentablemente hace muchos años yo si habláramos de gestiones de gobierno esto quizás Damaris lo pueda decir un poco más porque bueno es familiar lo ha vivido pero estamos hablando de por lo menos la anterior gestión no anterior a la gestión cuando estaba Scioli más o menos como gobernador de la provincia hubo faltantes de medicamentos como está pasando ahora por varios meses y que ha generado su revuelo así que bueno eso es eso es preocupante en cierta forma porque es algo que lamentablemente se está repitiendo en aquella época no había pandemia habrá pasado otra cosa pero pero siempre hay algún tipo de justificación como para no entregar estos medicamentos sobre todo los oncológicos que saben que son caros y que por qué no decir quizás puede haber algún algún tráfico a través de ellos estamos hablando de mucho dinero por cajas así que sí lamentablemente ha sucedido pero no sé si Damaris pueda aportar algo más que ella conoce no por eso mismo quiero también aclarar quiero también aclarar doctor que ha pedido justamente de los familiares de su cliente es que no damos para que la gente los oyentes nuestros oyentes lo comprendan no damos el nombre de la paciente es una decisión de la familia respetable total cualquier situación o lo que fuere se puede contactar con el doctor Elías Badalassi y él se encargará entonces de hacer las demostraciones necesarias y respectivas pero eso es un pedido justamente de la familia que no querían dar públicamente sí tocar el tema para ayudarse no a sí mismo sino también a quienes estén en situaciones parecidas pero sin dar públicamente por el momento al menos el nombre de la paciente lo único que podemos decir que vive en una localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires Damaris justamente lo que le preguntaba al doctor esto comenzó a pasar desde marzo lo decía él lo decías vos también en el bloque anterior digo vos recordás que a tu mamá también tuvo algún tipo de problema de poder tener los insumos en tiempo y forma en algún otro momento ¿recordás eso? Sí hace siete años se estaba tratando con esta medicación en los últimos cuatro años la verdad no tenemos de qué quejarnos porque la medicación siempre llegó en tiempo pero años un poco más anteriores sí faltó quizás se habrán perdido entre seis y siete cajas no continuos no serían seis meses continuos sino quizás eran dos meses después al tiempo otros dos meses así pero sí más o menos ellos contaron y se perdieron más o menos como seis siete cajas perdóname en este caso Damaris siendo el tratamiento que tiene tu mamá estamos hablando de seis o siete meses que estuvo sin el tratamiento adecuado aunque no haya sido consecutivo pero seis o siete meses no obtuvo en aquel momento claro no obtuvo el tratamiento una cosa increíble por más que haya sido descontinuoso es una cosa increíble igual estamos hablando de seis o siete meses de una persona enferma de un tipo de leucemia de cáncer realmente es muy pero muy llamativo por eso digo que las cosas que pueden pasar las injusticias las miserias humanas también que pueden pasar en la Argentina no la podemos tomar como cosas normales no confundamos lo normal o lo anormal con lo común o no común cuando tomamos por normal algo que se transformó en común estamos ya desviando el camino puede ser de una cosa que sea común pero no porque sea común es normal es totalmente anormal estas situaciones que justamente vive la damnificada en este caso que estamos tratando este tema hoy doctor Elías Badalasi ¿cómo sigue esto? a ver le propongo lo siguiente ¿no? cuando ya comenzamos a entrar en la recta final del programa de hoy digo ¿cuáles serán los escenarios posibles y en cada caso si me da ejemplo de dos o tres escenarios posibles el peor el medianamente peor o el mejor digo ¿cuáles son las distintas intervenciones desde su rol que se tiene que terminar haciendo? sí 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 bueno a ver el peor de los casos es que tengamos que ir a juicio porque realmente eso ya genera un trabajo diferente una manera de realizarse diferente y expresamente estaríamos diciendo que no hemos obtenido finalmente la entrega del medicamento que es lo que estamos buscando realmente lo que esperamos es de que haya una respuesta yo la última respuesta que tuve de este intercambio de comunicaciones con el banco de drogas de provincia es que ya habían elevado el pedido a Nación ellos se excusan con la faltante de medicamentos como diciendo nos gustaría entregarles pero no tenemos bueno vamos a ver qué responde Nación yo les pedí que consideren el trámite como urgente que lo envíen de esa forma y estamos a la respuesta esto no puede pasar de esta semana a la respuesta entonces vamos a a esperar una respuesta con la cosa lo vamos a volver a insistir para un plazo de 24 horas que respondan y si no ya ahí sí lo que conviene es proceder a accionar lo más probable esto sí habría que dividirlo para hacer la posible evaluación jurídica un amparo es lo más común un amparo de salud es lo que más solamente se inicia pero hay otras medidas previas que pueden llegar a ser más rápidas como es el caso esto es procesal pero sirve también para que la gente lo sepa que son las medidas cautelares autónomas las medidas cautelares autónomas lo que permiten es no iniciar el juicio entero en general sino iniciar solo la medida cautelar o sea una cápita de todo el escrito inicio la medida cautelar informo de que es una medida preliminar es un tema urgente que se tiene que resolver con el compromiso esto es un compromiso jurídico que hace cada abogado de iniciar luego la acción de amparo pero es para evitar atrasos digamos es para evitar retrasos en donde corre riesgo la vida de la salud lo más probable por lo que estoy evaluando es que vayamos por esa vida ahora lo que hay que considerar también es que si la respuesta de provincia es cierta no tienen drogas entonces vamos a tener que evaluar a quienes se denuncian al ministerio de salud de la provincia de lleno porque es el principal responsable por la localización digamos de esta paciente pero también seguro hagamos una denuncia contra el ministerio de salud de la nación y ahí sí ya la denuncia puede llegar a ser más fuerte también podríamos estar haciendo mención yo no soy penalista pero por qué no de un abandono de persona en cierta forma de un abandono de persona médico porque se está pidiendo y acá ya nos estaríamos metiendo como digo dentro del punto de vista penal pero podría haber una denuncia por ese lado porque hay una omisión muy clara en cómo se está manejando la nación en todo este sentido y en respuesta a los pedidos que es realmente preocupante así que bueno esas serían más o menos las líneas seguiríamos con un reclamo esto se lo llama como reclamo administrativo un reclamo extrajudicial en el caso de que el reclamo extrajudicial no prospere ahí sí se iría ante la justicia que encima lamentablemente lo decimos la justicia no solo es muy lenta sino de que hoy en día es una tortuga aletargada por la propia cuarentena en sí o sea la justicia no se está moviendo activamente no están yendo a los lugares a trabajar en realidad están moviéndose a veces con un personal por semana que se mueve en un día específico a buscar un expediente y luego responden y hacen todo desde la casa bueno la justicia lamentablemente la otra vez hablábamos en sí hay muchos trabajos que pueden llegar a permitir esto del trabajo como office que pueden agilizar pero la justicia en Argentina lamentablemente está muy atrasada en ese sentido hay pilas y pilas de expedientes y eso es lo que puede llegar a complicar por eso esperamos una respuesta positiva y la pronta entrega de la medicación bien perfecto doctor Lías Badalasi clarísimo y muchísimas gracias por haber participado una vez más en el caso suyo de enfoque social por favor gracias a vos realmente lo repito hay muchos medios que pareciera que tienen miedo de hablar de este tema así que muchas gracias nosotros no tenemos miedo así que quédese tranquilo cuente con nosotros el miedo no es sonso pero en realidad hay que saber manejarlo y esto hablo para la psicosis de una pandemia o para las amenazas también a través de la política en realidad los que amenazan son los verdaderos cobardes en realidad los que amenazan son los verdaderos miedosos gracias doctor Lías Badalasi en el caso quiero despedirla también a Damaris Milena Fernández agradecerle porque es una situación difícil la de su madre desearle la mejor de la suerte primero a su madre la damnificada propiamente dicho y también a ella en lo familiar y ojalá que la contención sea al máximo nivel en este caso Damaris para poder salvaguardar este momento tan difícil para tu propia madre gracias por haber estado aquí en enfoque social también en Radio Conexión Avia muchas gracias ¿te puedo decir algo en un minuto nada más si hay tiempo? sí muy rapidito por favor sí gracias sí 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 espero que esto se pueda solucionar y que no se vea el abandono del estado porque ya lo sufrí en el 2010 con mi abuelo que falleció con cáncer de próstata venía muy bien en el tratamiento hasta que dejaron de darle la medicación tampoco se pudo pagar y nada es horrible ver a una persona morir totalmente y lo peor es que a los meses que ya había fallecido llamaron a casa para avisar que estaba autorizado un estudio después de ver que mi abuelo ya había fallecido casi un año llamativo está más que claro Damaris la burocracia la burocracia también mata gracias Damaris por haber participado no gracias a vos bueno estamos como siempre decimos sin antes de olvidarme del agradecimiento de Cusigba y también de Wima propiedades de Subicón de Gabriel Torres propiedades de Mi Alquiler también de Rotary Club Montserrat de Premium Group todos los que apoyan todos los sponsors que apoyan a Enfoque Social en su primera temporada nos estamos yendo y como siempre digo que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno chao hasta el próximo jueves comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales ah no tape lo malo